hola amigos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a continuar con esta serie y lo que vamos a hacer es que el personaje se pueda mover solamente de izquierda a derecha y también que podamos modificar nuestra cámara voy a hacer esto de diferentes maneras por si quiere hacerlo solamente de izquierda a derecha o que hacerlo un poco más avanzado que también se voy a enseñar ese estilo porque hay muchas formas de hacer esto y no quería solamente enseñar un simple 6 flores de crear algo más avanzado así que vamos a empezar con esto pues si damos play ahora mismo tenemos el tercer person template entonces podemos movernos libremente hacia adelante hacia atrás izquierda derecha y en diagonal tenemos las ocho direcciones y también tenemos la cámara no tenemos que cambiar todo este comportamiento entonces cerramos esto entonces venimos a jb venimos a blueprint y le damos al main character blueprint entonces dentro de aquí hemos colapsado esto en anteriores vídeos si recordáis lo que vamos a hacer es agarrar el movement input que está colapsado y tenemos aquí dentro el cómo funciona esto vamos a poner esto fuera no me gusta esto en el final pues siempre estorban los pongo juntos así no me molestan más ok entonces tenemos aquí el iamove o iamove y tenemos aquí el get right vector entonces significa que entonces este es para el derecha e izquierda entonces queremos usar el este que sería forward vector o forward vector es hacia adelante y hacia atrás entonces no queremos activar esto entonces podemos borrarlo si queréis pero yo lo voy a necesitar porque quiero hacer un avanzado más avanzado que el proyecto pero si lo desconectamos y automáticamente no llamaría esto todo recorra compilamos guardamos le damos play entonces ahora puedo mover izquierda o moverme a la derecha pero no puedo moverme si pulso el w o la s no puedo moverlo solamente tengo izquierda derecha pero tenemos aquí un problemita si giramos la cámara y doy la izquierda estoy viendo que he cambiado la dirección del personaje porque hemos cambiado el axis si podemos ver los cuadrados en el suelo si yo lo giro así sigo el cuadrado perfectamente pero si lo giro un poco más ya voy fuera del cuadrado entonces no queremos que funcione así la cámara entonces vamos a cerrar esto venimos al event graph venimos camera input y lo desconectamos totalmente de todo puede borrarlo si queréis en mi caso lo voy a dejar porque no sé si lo voy a necesitar luego y es mejor no borrar cosas si no lo necesito si lo voy a necesitar luego lo voy a dejar así entonces si damos play ahora sigo igual y quiero a derecha pero no puedo mover ni la cámara ni hacia adelante ni hacia atrás todo es perfecto ya tenemos una cosa menos entonces lo siguiente sería hacer un pequeño nivel para ver cómo funciona todo lo que vamos a hacer es agarrar del anterior vídeo que hemos dicho de que podéis descargar esto gratis podéis usar lo que queráis yo voy a usar estos que ya traen por defecto no sé si aquí tiene no tiene de esto vamos a evitar todo esto luego vais a ver entonces vamos a venir al interiores vamos a ver si tenemos aquí algún floor si hay varios no quería hacerlo exactamente igual que el del inglés entonces vamos a usar uno diferente posiblemente este bastante parecido al del inglés vamos a ver si este poco más diferente me gusta este me gusta este quizá hago este vamos a este que es este que también es no está bien para otra cosa luego más adelante vamos a poner este aquí tan mala rotación vamos a ponerlo hacia el otro lado quizá demasiado pequeño vamos a usar este que es más grande si vamos a usar este vamos a rotarlo y lo ponemos donde esté el personaje realmente como ver algo así así ya tenemos esto y ya no haría falta este si damos play ya estamos arriba de esto perfecto entonces lo que vamos a hacer es separar todo esto junto haremos una nueva carpeta y le vamos a llamar a nivel que va a estar todo relacionado del nivel así tenemos todo más organizado aquí entonces nos vamos a ir hacia la derecha esta vez entonces vamos a poner unos cuantos de estos entonces lo ponemos así para hacerlo más rápido quizá es mejor poner esto como en 50 así hacemos el napping tool que le llaman es más fácil conectar estos juntos ese pequeño clipping no me gusta eso ahí entonces vamos a bajarlo a 10 y a ver si se puede aún ahí ahí uno más ahí está entonces agarramos estos dos para hacerlo más rápido y tenemos ya esto más libre es un poco complicado hacerlo a veces ahí no ahí está entonces le damos play podemos ir a la izquierda derecha no podemos hacer la antena de atrás y podemos correr por todo este nivel perfecto entonces estamos en una especie de pared le vamos a poner aquí un wall a ver que tenemos como he dicho no quiero hacer igual que el de inglés vamos a ver si hay otro diferente que es esto probable quizá uso este si creo que voy a usar este vamos a poner este aquí lo que vamos a hacer es rotarlo porque no es la dirección correcta vamos totalmente 180 y vamos a poner esto así que se ve un poco rojo de la pared lo ponemos aquí y movemos otro más y este lo ponemos pegado a este algo así estaría bien si y vamos a tener varios de estos entonces vamos a duplicar esto y lo ponemos algo así y agarramos los cuatro para hacerlo más rápido y movemos todos hacia allá creo que se ve así bien vamos a dejarlo así y vamos a poner uno más no vamos a dejarlo así entonces ahora si damos play vamos a ver que ya tiene un muro atrás estaría mejor ok entonces lo que vamos a hacer también es poner es cambiar la cámara porque la cámara está demasiado cerca vamos a hacerlo un poco más lejos entonces venimos a main character blueprint venimos a vengraph no de parte de vengraph venimos a viewport perdón venimos a nuestra cámara boom que en verdad es print arm component vamos aquí y lo vamos a separar un poco de personaje porque ahora mismo está demasiado cerca te voy a poner vamos a duplicarlo 800 a ver cómo se ve vamos a copilar play y vemos que la distancia está bastante mejor quizá 700 es el correcto a ver copilamos y guardamos y ahí tenemos la distancia así yo creo que así la distancia está suficiente pero quiero que la cámara esté un poco más de arriba entonces venimos al socket offset y venimos al input z que el z es hacia arriba hacia abajo y ponemos un valor por ejemplo de 100 a ver cómo se ve copilamos y guardamos esto es mi gameplay mi mando de que se conecta y se reconecta solo últimamente algo tiene más en el cable tengo que arreglar eso y comprar uno nuevo ok entonces esto es la cámara lo movido del socket offset que sería aquí puede hacerlo también desde la misma cámara pero si lo hacéis desde esta cámara perdéis las colisiones que trae el sprint arm eso es lo bueno que tiene el sprint arm que tiene un do collision test si desconectáis esto exactamente igual como si no usareis una cámara boom la sprint arm entonces no haría falta realmente pero como tiene activado esto significa que si hay un muro aquí y choca el sprint arm con ese muro automáticamente la cámara sigue el sprint arm hasta que ya no choque el muro si el muro choca en esta línea aquí la cámara se movería hasta aquí esto solamente lo hace si tiene activado el 2 collision test y tenéis un sprint arm si no tenéis sprint arm no va a hacer eso a la cámara ok entonces vamos a ver como os haría entonces le damos play quizás un poquito más voy a poner 200 copial play quizás demasiado voy a poner 180 también lo podéis rotar si queréis pero yo no quiero rotarlo creo que casi vamos a poner 170 esto es jugar con los números creo que así está perfecto si así lo voy a dejar podemos ver que está mejor para la izquierda derecha entonces ya ponemos ahora es poner un techo vamos a poner estos todos juntos y lo vamos a duplicar hacia arriba así tenemos un techo ahora estoy viendo que no hay nada por debajo ok entonces lo que vamos a hacer es rotarlo totalmente al revés si la había sido mejor encontrar un techo mejor que este pero para hacerlo más rápido vamos a hacerlo así ponerlo por aquí más o menos más o menos debe ser perfecto vamos a ponerlo más arriba algo así entonces le doy play como ve ya tenemos nuestro techo y podemos correr y todo también luego tenemos que cambiar las luces ahora mismo estamos usando la luz de direction light que es lo de la dirección del sol no vamos a usar nada de eso ya que va a ser todo en interiores en una especie de base experimental espacial no sé todavía así que no vamos a ese estilo pero podemos tener esto ok entonces tenemos ya esto que podemos correr y todo eso en este nivel entonces queremos cambiar un poco como se muere el personaje por ejemplo yo quiero que cuando llegue aquí tenga libertad de movimiento totalmente entonces lo que voy a hacer es agarrar estos tres voy a duplicarlo los voy a poner por aquí más o menos voy a duplicarlo uno quita demasiado grande tres vamos a poner dos ok estos dos de hecho vamos a quitar estos tres vamos a duplicarlos ponerlo aquí realmente no importa que salga fuera de estos nunca se va a ver en el juego entonces realmente no tiene tanta importancia muchos juegos hacen eso hoy en día ponemos esto aquí agarramos todo esto esta vez para hacerlo más rápido y lo duplicamos otra vez y tenemos aquí una especie de espacio ok entonces vamos a usar este de nuevo entonces vamos a duplicarlo y lo vamos a rotar no voy a hacer el techo porque ahora mismo realmente no es tan importante el techo ya que este tutorial es más sobre control del personaje lo que yo quiero es que se vea todo entero entonces vamos a meterlo dentro y este un poquito así no tiene que ser perfecto se vea horrible ahí vamos a separarlo así está bien así entonces lo duplicamos otra vez ya tenemos otro aquí y lo duplicamos otra vez tenemos nuestro personaje ahí podemos duplicarlo otra vez si queréis podemos hacerlo vamos a hacerlo un poco más profesional posiblemente vamos a ponerlo así y lo que vamos a hacer es duplicar estos cuatro no se que he hecho ok no quería hacer eso estamos aquí lo vamos a rotar rotar y poner esto con el rojo para hacer para más bien ver el rojo claro puede tomar más tiempo que yo en hacer esto y se vería muchísimo mejor que el mío pero tiene lo más bien rápido entonces ponemos un poquito más así y tenemos una esquina aquí que podemos poner otro hace aquí si queremos no se vea tan mal así y ya ganamos otro y lo vamos a poner aquí ok entonces agarramos otra vez vamos a agarrar estos unos cuatro de estos que vamos a arrastrar para que el personaje pueda continuar hacia allá ok quizás uno más ahí está bien y vamos a agarrar estos otra vez y lo vamos a duplicar y rotar al revés y lo ponemos aquí algo así no tiene que ser perfecto como he dicho pero con nuestro juego pero con nuestro juego sí cuanto más perfecto mejor va a estar vamos a uno menos creo que así está más que bien ok entonces vamos a usar estos tres otra vez y lo vamos a llevar para allá y lo vamos a ver y lo vamos a ver y lo voy a poner un poco más cerca y lo voy a poner aquí damos play vamos a ver que estamos aquí el personaje venimos de aquí y cuando lleguemos aquí lo que yo quiero es que el personaje pueda ir hacia adelante y agarrar cosas allí por ejemplo y venimos aquí podemos a salir a nuestra izquierda derecha todos queremos que el comportamiento personaje aquí dentro cambia pero para hacer esto vamos a editar un blueprint entonces venimos a content a dp vamos a blueprint blueprints y aquí vamos a crear un nuevo folder pero antes vamos a guardar todo vamos a abrir un nuevo folder y le vamos a llamar blueprint class le vamos a poner un actor y va a llamarse dp como dp para saber que lo he creado yo le vamos a llamar 3d movimiento blueprint y sabemos que es el movimiento en dvd entonces lo abrimos lo ponemos aquí y aquí solamente vamos a necesitar una colisión puede hacerlo de una esfera o una caja en este caso es el espacio es más como un cuadrado tomamos un cuadrado tomamos a un box que es una caja lo venimos a añadir y como no ser tamaño lo vamos a dejar simplemente así lo vamos a copilar y guardar y lo vamos a necesitar en el event graph vamos a borrar todo esto vamos a hacer en el box con un botón derecho y vamos a hacer añadir evento necesitamos el begin overlap y también el in overlap así tenemos cuando salga del personaje entonces cuando entremos queremos tener referencia del personaje pero no queremos hacer casting todo el tiempo sólo vamos a hacerlo una sola vez entonces en otro actor podemos cast to main character blueprint y le vamos a hacer una referencia y aquí en otro actor podemos ir si es igual a nuestro personaje y aquí en otro actor podemos ir si es igual a nuestro personaje y aquí en otro actor podemos ir si es igual a nuestro personaje no hace falta un casting aquí tenemos un blueprint y ya tenemos que si es el mismo que haga algo ok compilamos y guardamos entonces necesitamos una referencia del personaje entonces venimos a main character blueprint y vamos a crear un nuevo variable variable en este caso lo vamos a llamar movimiento 3d por ejemplo entonces lo vamos a guardar por defecto está desactivado perfecto así podemos solamente movernos izquierda derecha pero cuando lo activemos queremos que se pueda mover hacia delante hacia atrás y las 8 direcciones completamente entonces venimos al event graph venimos a movement input y aquí en el final de esto por eso no lo borré para no hacer esto otra vez lo que vamos a hacer es agarrar el movimiento 3d hacemos un branch o una rama y lo que vamos a hacer de aquí si el movimiento 3d es falso o sea que está desactivado no queremos que haga esto si está activado que es verdad queremos que mueva de delante hacia atrás y se mueva ya en todas las direcciones copilamos y guardamos le damos play y vamos bueno antes tenemos que activarlo en el 3d movimiento blueprint entonces de aquí tenemos ya el personaje tenemos de aquí set movimiento 3d y le ponemos que si lo activamos y copiamos esto y cuando salgamos de aquí si es el personaje claro queremos que se desactive movimiento y tenemos esta referencia y tenemos esta referencia para que se vea mas entendible si mucha gente me pregunta por que poner este aquí porque otro actor puede ser cualquier cosa puede ser hasta incluso un enemigo si el enemigo sale no queremos que no desactive el movimiento solamente si somos nosotros la razón por la que es si es igual a este ok entonces copilamos y guardamos entonces ahora arrastramos el 3d movimiento aquí entonces vamos a arrastrar por aquí mas o menos quizás mas el céntrico se hago así entonces vamos a hacerlo mas grande y lo vamos a ampliar no tiene que pillar todo el cuadrado solamente con que choque el box con la colision del personaje automático ya se activa no se parte ni siquiera completo la colision de la esfera del personaje si no con un poquito ya automáticamente se activa esto y vamos a ponerlo un poco mas así ok vamos a ver como funciona vamos a ponerlo un poco mas arriba quizás un peli mas grande que realmente nos importa mucho ok le damos play si no tenemos un error ahí raro entonces venimos de aquí podemos ver que no puedo moverme ni hacia allá ni hasta acá pero cuando entro aquí dentro ya automáticamente tengo la libertad de movimiento y cuando llegue aquí si salgo ya no puedo moverme ni hacia adelante ni hacia atrás pero si hacia derecha e izquierda pero aun no esta bien esto por ejemplo si venimos aquí y me voy hasta el final y voy hasta aquí no queremos que el personaje se quede tan arriba sino que siempre este abajo entonces hay varias formas de hacer esto pero la mas fácil y sencilla y la mayoría de los juegos hacen hoy en día es mover esto un poquito para que no active siempre solamente hasta cierto nivel entonces ponemos por ejemplo hasta aquí y vamos a necesitar un trigger box entonces venimos a un trigger box vamos a poner por aquí mas o menos que esto no haría de muro realmente vamos a ponerlo por aquí mas o menos que sería el tope donde el personaje podría ir creo que ahí esta bien se puede siempre modificar esto vamos a ponerlo un poco mas arriba vamos a ampliarlo y también vamos a hacerlo mas ancho para que pille todo el cuadrado este que tenemos aquí vamos a moverlo un poquito mas así también podéis hacer que cubra todo el nivel si queréis pero realmente no haría falta solamente donde necesité cambiar el movimiento mas que suficiente entonces vamos a algo así ok entonces aquí lo que vamos a hacer es venir a las colisiones del trigger box y vamos a cambiar el collision preset vamos a poner block all que bloquee todo pero hay una cosa que no queremos bloquear que sería la cámara porque nuestra cámara viene con nosotros entonces si no queremos o también tengo que decir que si no queréis que la cámara mueva con vosotros aquí dejadlo en block all automáticamente chocaría con el muro y no iría mas la cámara para allá si si pasa porque no estoy 100% seguro si aun pasa a través es por el sprint arm entonces lo que tenías que hacer es usar este mismo sistema de activar esto también para la cámara que sería aquí entonces aquí activáis si está activado el movimiento 3d no se movería el sprint arm y cosas así en este caso yo si quiero que mueva conmigo el personaje ya que si tenemos algo escondido aquí no se va a ver si la cámara está aquí entonces queremos que mueva con nosotros la cámara entonces lo vamos a hacer en collision preset bloquear todo cambiamos esto otra vez a custom pero ya tenemos el por defecto bloquear todo y solamente desactivamos el cámara que sería aquí ignorar automáticamente ignoraría la cámara y podría pasar fácilmente la cámara ok entonces guardamos todo y vamos a probar como funciona entonces si le damos play venimos por aquí no puedo mover para adelante o para atrás hay choco contra esto vamos a moverlo un pelín más para no chocar play vamos a ver vamos por aquí ya no choco y podemos ver que ya puedo automáticamente moverme libremente si voy hasta abajo choco contra algo porque ahí está el muro y podemos ya tener siempre el ángulo este y aquí no podemos movernos libremente solo podemos hemos liberado al personaje perfecto pues ves que así ya no puedo moverme y tenemos esta libertad aquí cuando tengamos alguna llave o algo así podamos agarrarlo fácilmente aquí salimos perfectamente bien perfecto funciona como debería y si salgo totalmente de aquí debería caerme ok perfecto entonces esto sería todo por el video también recordar que aquí podéis poner lo que quieras podéis poner el techo también si queréis ahora mismo lo voy a dejar así porque vamos a poner aquí más cosas y va a estorbar más bien el techo ahora mismo solamente lo puse aquí para tener una referencia entonces esto sería el tutorial de ahora de hoy quería enseñaros esto para hacer un poco más diferente no solamente un simple izquierda derecha sino también que tengan un poco más de diferentes movimientos ya que muchos juegos hoy en día tienen más movimiento que no solamente un side scroller que sería izquierda derecha sino que podría entrar dentro de algunas casas y cosas así creo que tendrían sentido hacerlo desde un sistema de movimiento pues esto sería todo por el video si queréis apoyarme podéis entrar a mi página de Ko-fi podéis donar por solamente un dólar o si queréis podéis haceros miembros si son seis miembros de Ko-fi tendré exclusivas cosas por ejemplo los Project Files de este tutorial también del GTA de Inventory System y cosas así de Ender Runner y cosas así entonces tendrías totalmente libre de tener los proyectos y también como he dicho este también también estaría subvencionando al canal de YouTube y también a juegos que estoy creando ahora mismo que pronto espero anunciarlo en el canal sí y también podréis ver los videos antes que se publique en el canal entonces también si queréis hablar conmigo directamente si tenéis alguna duda o que el tutorial no funciona por vosotros o algo cambió o lo que sea podéis escribirme por mi disco para mí es más fácil responder por disco que responder por los comentarios de YouTube así como siempre digo muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Gracias!